Desde usar yenes a llamar por teléfono al extranjero, son parte de las cosas que no pueden realizar los habitantes de la nación asiática. Conoce estos 5 casos en donde existe una censura por parte del Corea del Norte. Andar con jeans Los jeans pueden ser fácilmente una de las prendas más usadas tanto por el mundo como por los habitantes del mundo occidental. Sin embargo, esta moda no está permitida en Corea del Norte. De acuerdo al portal IBTEX, desde el año 2016 se endurecieron aún más las restricciones para la vestimenta de las personas, siendo declarados estos pantalones como ilegales. Conducir libremente los vehículos Basta con tener brevete y un automóvil con todos los papeles al día para poder circular libremente por la calle del mundo. En Corea del Norte no es tan así. Pese a que no existe provisión para manejar y tampoco para poder adquirir un vehículo, pero todavía movilizarse en cuatro ruedas para los particulares es algo exótico. Navegar por Internet La realidad de Corea del Norte es diferente a los demás países. Las compañías de ese país hicieron un análisis publicado en julio de este año que reveló que navegar por web es un lujo. En donde solo un grupo de elegido puede usar Facebook, Twitter o incluso comprar por Amazon. En cambio, para la mayoría de la población el Internet prácticamente está petado, teniendo que pedir incluso permisos a las autoridades para poder acceder a algunas páginas. Lo que sí se puede usar libremente en Corea es una especie de gran Internet que no está conectada de manera online y que se encuentra en computadoras de recintos públicos. Llamar al extranjero En otros países puedes llamar libremente por teléfono a tus familiares y amigos que se encuentran en cualquier rincón del mundo. En Corea del Norte no es tan así. Un informe de Amnistía Internacional del 2016 señaló que los residentes de la nación asiática no pueden contactarse con sus cercanos que huyeron de la sombra de Kim Jong, por lo que existe un mercado negro para comprar chips o celulares que permiten hacer este tipo de llamadas. Este hecho ocurre principalmente en las zonas fronterizas con China. Eso sí, se corre el riesgo de ser sorprendido y enfrentar cargos como traición a la patria. Criticar al gobierno Es cosa de ver las redes sociales cualquier día para encontrarse con tuiteos o estados de Facebook que hacen críticas al gobierno, a ministros y prácticamente toda la clase política en general. En Corea no se puede hacer referencia negativa sobre Kim Jong, ni a su padre, tampoco al régimen norcoreano. Y bien, hasta acá llegó el video del día de hoy. Si quieres ser el primero en ver nuestro próximo video, no te olvides en suscribirte y activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. No me queda más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!